¿Qué tal amigos de I Travel Colombia? Yo soy Vivian Samaricadena y en una edición más de La Maloca Web vengo a hablarles de un trio instrumental orgullosamente colombianos. Ellos son nuestra herencia. Está conformado por Juan Pablo y Felipe Sánchez, dos hermanos quienes tuvieron esta gran iniciativa, ya que desde muy pequeños sembraron en su corazón ese amor por la música colombiana. Actualmente junto a Jason y Iván Avellaneda, este trio transmite en sus presentaciones amor por la música colombiana. Y para que ustedes no se pierdan de nada, les recuerdo que en www.itravelcolombia.com encuentran todos nuestros programas. Uno de ellos, Life Sound, quien promueve a nuestros artistas independientes desde el concepto de música en vivo. Bien seguido, les retomando con el trio nuestra herencia, les cuento que ellos, con ayuda de sus padres y de manera autodidáctica, han ido perfeccionando su técnica y estilo de interpretación. Este fabuloso trio se inclina por el rescate de los aires folclóricos de nuestro país y la interpretación de instrumentos de cuerda como la bandola, el triple, el requinto y por supuesto la guitarra. Nuestra tierra ha sido merecedor de varios premios importantes. Fueron catalogados como mejor trio instrumental en el marco del Festival del Mono Núñez en el 2009 y 2010. Y representándonos internacionalmente, recibieron discos de oro y plata en el Festival de la Canción en California, Estados Unidos, en el 2010 y 2011. Con una buena técnica en su ejecución, estos talentosos hombres hacen florecer ritmos autóctonos de nuestro país, como bambuco, guabina, torbellino, pasillo, rumba, vallenato, porro y demás tonadas que son nuestra herencia. Bien seguidores, hemos llegado al final de una edición más de la Maloca Web. Yo soy Vivian Samari Cadena y los invito a que me sigan en mi fanpage como Vivian Cadena iTravelColombia. Y los invito a que continúen disfrutando de este maravilloso trio Nuestra Herencia. Y los invito a que continúen disfrutando de este maravilloso trio Nuestra Herencia. Y los invito a que continúen disfrutando de este maravilloso trio Nuestra Herencia. Y los invito a que continúen disfrutando de este maravilloso trio Nuestra Herencia. Y los invito a que continúen disfrutando de este maravilloso trio Nuestra Herencia. Y los invito a que continúen disfrutando de este maravilloso trio Nuestra Herencia. Y los invito a que continúen disfrutando de este maravilloso trio Nuestra Herencia. Y los invito a que continúen disfrutando de este maravilloso trio Nuestra Herencia.